José María Toro Ya es la edición número 20. Creo que es un libro interesante que podemos tener de referencia, donde podemos aprender la mirada incondicional hacia la infancia. José María, ¿podríamos decirlo así? ¿Qué nos puedes contar de este tema? La mirada incondicional a la infancia es la mirada del corazón, porque es la que apunta a lo esencial del niño, a lo que el niño es. Y el respeto a los niños es un respeto a lo que son. No a sus deseos, que a veces son inoculados por la cultura, pero sí todo educador, padre, maestro, madre o maestra, tiene que respetar de una manera incondicional esa identidad profunda de lo que el niño es. Cuando hablamos de mirada incondicional, de mirar más allá de lo que vemos en la conducta, ¿qué consecuencias tiene cuando no sabemos mirar de esa manera? Yo creo que hay una cosa curiosa. Cuando yo ya no tuve mi clase fija, sino que he ido acompañando cuando ya pido la cedencia en el magisterio, pues para no perder contacto con los niños, sigo acompañando grupos de alumnos, en concreto de mi pareja. Y bueno, pues claro, yo iba para hacer la experiencia del corazón. Y a veces los padres comentaban, que bueno, entendían que los alumnos quisieran a su maestra, que para eso es su maestra, ¿no? Pero que notaban que para los niños cuando yo iba a clase era una fiesta, una celebración y que no entendían tampoco esa devoción un poco de los niños, ¿no? Y claro, yo esto intentaba entenderlo yo también, porque se daba esto. Y yo creo que los niños son muy sensibles y ellos se dan cuenta de dónde tú los miras y hacia dónde tú los miras. Yo hay una anécdota muy tierna. Uno de los niños tuvo una época muy dura a nivel familiar y personal. Entonces, cada vez que yo iba a clase, yo me agachaba así en su mesa, lo miraba y le preguntaba, ¿cómo estás? Fulanito, ¿no? Y él me decía, bien. Y pasados varios años, le pregunté, ¿tú te acuerdas lo que yo hacía cuando venía a clase? Dice, sí, sí. Siempre venía, te agachaba y me mirabas. Y me preguntabas si estaba bien. Y yo te decía que estaba bien, pero yo sabía que tú sabías que yo no estaba bien. Guau, él lo percibía en tu mirada. Pero también sabía que respetabas, que igual no supiera expresarte de otra manera como se sentía. Exactamente. Porque hay una conexión. O sea, cuando tú... Recuerdo una vez que puse imágenes de vídeo de las experiencias que hacemos con lo niño del corazón y un asesor, era de una ciudad de Uncet allí en Sevilla, la verdad me impresionó porque estaba llorando, pero llorando de este llanto que van a acompañar al cruce de Mocos, ¿no? Era una cosa que la verdad me impactó. Y entonces al acabar dice, es que no tienen seis años. Tú no les hablas a niños de seis años, tú les hablas a niños sin edad. Claro. Y entonces cuando sea un niño de seis años, hay cosas que no entiende, pero que puede comprender. Y quizás esto no se entiende, pero hay una comprensión de otro orden que la meramente intelectual. Hay una comprensión vibratoria, hay una comprensión emocional, hay una comprensión del corazón. Y también eso, de hecho ayer, comentando con algunas maestras, ¿no? Que estuve cenando con ellas de infantil, cuando yo comenté, dije, eso me pasa a mí también. Y a mí me ocurría cuando estaban los niños en primero, que si yo los veía fuera del aula, yo los veía muy chicos. Entonces, a mí me decían, ¿cómo yo puedo hablarles las cosas que les digo a los niños en la clase con los chicos que son? Porque cuando estaban en la clase, en el aula, yo no los veía pequeños. Entonces, claro, yo tengo que conjugar que le estoy hablando a un alma sin edad en un cuerpo de seis años. Me gusta. Para terminar, me gustaría que nos hablaras de la diferencia del esfuerzo y la entrega. Sí, es un tema recurrente porque realmente es como un mito. Yo hablo del mito del esfuerzo, ¿no? Y porque incluso en programas de centro, de instituciones, recientemente una que hacía una conferencia inaugural del curso, en el objetivo uno del plan de trabajo del año estaba cultivar, desarrollar la cultura del esfuerzo de los alumnos, ¿no? Entonces, el esfuerzo es tensión y desgaste. Y entonces yo creo que a los niños yo nunca los convoca el esfuerzo, pero les planteo una alternativa de vivir, que no es el esfuerzo, sino la fuerza de la energía, la fuerza de la entrega del amor a la tarea, se concreta. Si un niño está escribiendo una A, puede hacerla con el esfuerzo, ¿no? Primero, porque a lo mejor de la dependencia de la mirada externa, de que le van a tachar la letra, de que le van a calificar negativamente, de que el otro lo va a hacer mejor. Y entonces hay una tensión, una crispación en el brazo que escribe, en el esfuerzo, y lo que yo le digo al niño es que tiene que amar la A que escribe, porque esa es su aportación al mundo. Una A bien hecha embellece el mundo. Entonces, claro, ahí es soltar esa tensión. ¿Qué sucede? El problema de la mirada. El magisterio, a mí me reorientaba en la mirada. A los maestros se le... ¿Dónde hay que mirar? El maestro tiene que mirar el cuaderno. Es decir, tiene que mirar la obra del niño. No, no, yo tengo que mirar al sujeto que hace la obra, a lo que obra en el niño haciendo la obra. Entonces, la mirada del maestro siempre tiene que estar en el niño. Y a través del niño miro. El resultado que se plasma en el cuaderno. Nos preocupa más la caligrafía que la calidad de la mano que escribe. Si tuvieras que dirigirte a un maestro o a una maestra que quiere aprender a mirar con esa mirada incondicional, con un corazón, ¿qué le dirías para que pudiera plantearse el cómo hacerlo? Bueno, eso es una mirada que vas reconstruyendo toda la vida, ¿no? En la medida que también tú vas cada vez conociéndote más a ti mismo, también el modo como tú te miras a ti mismo y a la vida. Lo que sí que en el tema de la mirada, que sería un tema bonito para abordarlo específicamente, específicamente la mirada del corazón, porque en mi propuesta pedagógica hay un latido que es fundamental. Es decir, el zorro le dice al principito, lo esencial es invisible a los ojos. Esto que hay que mirar. Solo se ve con la mirada del corazón. Eso es muy bonito. Pero la metáfora, el verbo, la palabra, el concepto, la idea, ha de hacerse carne. Entonces, lo que yo procuro es cómo trabajo en el ojo físico del maestro y de la maestra para que ese ojo físico sea transparente, facilite, favorezca esa mirada del corazón. Entonces, básicamente, esto puede ser interesante también para la gente, es a través de dos movimientos fundamentales que hay que hacer con el ojo. Que es, el primero es ablandar el ojo, distender el ojo, pacificar el ojo. ¿Por qué? Porque cuando yo miro algo, si por ejemplo un adulto mira a un niño y se queda solo en la conducta del niño y quiere cambiar la conducta del niño, él quisiera hacerle así al niño y que el niño se comportara de otra manera. Es decir, hay una mirada que pretende cambiar lo que ve, que pretende dominar lo que ve, controlar lo que ve. Pero la mirada del corazón no. La misericordia, que parece un término religioso, pero viene de corcordis corazón, es la mirada que reconoce que la realidad es la que es. O sea, en este segundo, en este segundo, como está el mundo, es el lugar óptimo al que hemos llegado con la evolución hasta aquí. Otra cosa que, en el segundo siguiente, mejoremos. O esté de otra manera. Pero ese segundo de después, ese cambio del segundo de después, no se va a dar si no es desde una rendición incondicional a lo que ahora mismo es. Entonces, cuando yo miro, queriendo controlar, manipular, que la realidad se mueva a como yo quiero que se mueva, ¿qué hace el ojo? Ahí hay una pretensión. Es decir, la tensión se hace presente en la mirada y en el ojo. Entonces, el ojo, es algo muy sutil, pero que eso en la mitación se percibe muy bien, el ojo se endurece y se quiere como salir. Por eso cuando uno está tan enfadado, los ojos se quieren salir de la órbita porque tú quisieras salirte para amarrar eso y controlarlo. Entonces, eso es una crispación. Ahí no es el corazón el que mira, es nuestra expectativa, nuestros personajes, quien sea el corazón. Entonces, es ablandar el ojo, distender el ojo. Y segundo movimiento importantísimo, tenemos que contrarrestar esta tendencia del ojo a ir hacia afuera, a un ir hacia atrás. Entonces, cuando yo normalmente hago una propuesta, digo, a ver, traza una línea mental imaginaria donde marques, donde sientes que está ubicada tu mirada. Entonces, normalmente se sitúa entre el centro del globo ocular y el párpado. Entonces, cuando yo le invito a la persona, ahora vamos a llevar esa línea atrás, 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 atrás. Que además, estoy invitando a llevarla al sitio fisiológico donde se procesa la mirada, que es en el quiasma óptico. O sea, porque realmente la mirada se procesa detrás, no delante. Entonces, en ese llevar la mirada hacia atrás, yo creo un espacio. Que es, en primer lugar, un espacio de descanso para los ojos, porque al llevar la mirada atrás, suelto toda expectativa, todo afán, toda pretensión, con lo cual descansa la mirada. Y segundo, creo un espacio de respeto hacia lo que estoy mirando. Y además, eso me da mucha más perspectiva en la mirada. Porque claro, si yo me pongo delante de un cuadro y me pongo aquí delante del cuadro, que es lo que nos pasa cuando estamos de bruce con la realidad, no lo vemos. Por eso a veces cuando los padres... Pero tú, como... Si tú no estás viviendo, pues precisamente por eso, porque yo no estoy confundido con la situación, ábrete a escuchar lo que te digo, luego déjate resonar y tú haz lo que quieras. Pero no, porque tú no vives la situación, no puedes ya dar tu opinión. Yo te digo como yo, en la distancia lo veo. Porque te permite un espacio que tú no lo puedes ver. Es decir, tú tienes un punto ciego con respecto a tus hijos. Y tienen que ser otras personas y ellos con respecto a ti. Por eso, tú le has dicho 20.000 cosas a tu hijo que no te hace caso y ahora se la digo yo una vez y me hace caso. Porque salvamos ese punto ciego. Como conclusión, podríamos decir que la mirada incondicional, mirar con corazón, empieza también por soltar el ojo, ¿verdad? Ablandar el ojo. físicamente incluso. Y de ahí empezar a ver, a percibir de otra manera, ir más allá de la conducta que tenemos delante. José María, creo que nos has dado unas ideas, unas pautas, unas sugerencias muy interesantes. Y creo que si algo de lo que habéis escuchado os ha parecido realmente interesante, en este libro lo profundizas, ¿verdad? Y podemos seguir aprendiendo contigo leyéndote. Gracias. A ti, muchas gracias. 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 Gracias.